Este fuego, precisamente, nerviosismo por los pobladores de ese sector, de ese barrio Primero de Mayo, que por cierto es muy concurrido y donde HSH Tradición Digital tiene full audiencia. Estas imágenes nos las ha transmitido, nos las ha pasado nuestro compañero Nihon, Jonathan Rubí, desde Utical, Paulancho, en donde precisamente observamos las llamas. Observe usted, Francis, qué voraz es ese incendio. Así es, mire Jorge, ya creo que todas las semanas lamentablemente informamos de incendios. O sea, fija usted que estos últimos días ya se aproxima el verano. No sé si tendrá relación con el clima, pero muchos incendios se han manifestado no solo aquí en la capital. Vemos ahí en pantalla imágenes de Utical, Paulancho. Sí, también fíjese que hay que tener cuidado con no recargar tanto el tendido eléctrico, porque en ocasiones hay viviendas que acumulan gran cantidad de aparatos eléctricos, aparatos electrodomésticos en una sola conexión. También tengamos cuidado con lo que es candelas, lo que son fósforos, elementos que precisamente se encuentran y que son propensos al fuego, porque estas son las consecuencias. Sí, mire, observamos en pantalla, Jorge, lamentable que continúan los incendios. Gracias a Dios, en este incendio ahí en Uticalpa, pues hubo daños materiales. Nuestro compañero Ninrod nos va a informar. Solamente daños materiales hubo, Ninrod. Así es, Ciada, daños materiales se reportan en esta vivienda después de un incendio de grandes proporciones que el Cuerpo de Bomberos en este momento está controlando precisamente en la colonia 1 de Mayo, donde se ha registrado este incidente, una vivienda que ha dejado daños materiales, un incendio que ha dejado daños materiales en esta vivienda. Observamos también la labor de los apagafuegos y también la cantidad de curiosos que en muchas ocasiones a veces se entorpecen la labor. Mire usted, se llega a tomar selfies, a tomar video, pero ¿quién le ayuda a usted a sacar las cosas de las cárceles? Es como cuando hay un accidente de tránsito. Mucha gente prefiere tomar video y en vez de colaborar o apartarse y facilitar la labor del Benemérito Institución Cuerpo de Bomberos, Francis. Sí, en el caso de incendios, Jorge, un llamado también a la prudencia a la gente cuando ya el Cuerpo de Bomberos llega a que usted deje que ellos hagan la labor, porque también es peligroso. Y como dice usted, que la gente deje de estar tomando fotos y videos ahí cerca, sino que mantengan distancia. Si usted le puede ayudar a la persona en el momento que ocurra un incendio, llamando a las autoridades, auxiliándole a que saque sus primeras cosas, pero ya cuando el fuego está consumiendo las llamas, toda la estructura, usted tiene que apartarse y dejar que las autoridades hagan lo suyo. Hay gente que llega a las emergencias y lo primero, un accidente, a llevarse el teléfono, los relojes, los anillos de la persona, no le importa si está debatiendo entre la vida y la muerte. Bien, pero Lucía, tenemos también participación de nuestros televidentes.